¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por nosotros, el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión de primera mano hoy, que es uno de los dos días más importantes en el mundo para las personas que profesan o profesamos el cristianismo. El día de hoy recordamos, conmemoramos la muerte de nuestro señor Jesús Cristo. El día de hoy, por condiciones especiales de salud, se han cancelado muchos eventos. Lo que no se puede cancelar es nuestro ánimo y nuestra fe. Gracias por acompañarnos. La oportunidad está al lado de Mona Noguera. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, feliz de estar con ustedes en este programa especial, por supuesto, como menciona Gus, de Viernes Santo. Con mucho, ¿eh? Exactamente, amiga. Michelle Rubalcaba, ¿cómo estás? Mi querido Gus, Mona, y a todo el público, pues una fecha súper especial, obviamente. Qué bueno que estamos aquí cara a cara. ¿Y qué les parece si iniciamos de primera mano? Arráncate, amiga querida. Así es, pues continuamos con estos programas especiales de primera mano y en esta ocasión vamos a recordar una entrevista altamente reveladora con una mujer que ha pasado por pruebas. sumamente difíciles, con la cabeza en alto. Estamos hablando de Inés Gómez Montt. Cuando nacen los trillizos, hay una situación difícil, delicada, de peligro, podemos decirlo. Tú ahí estabas acompañada de quién? ¿Dentro del quirófano? Ah, no, de él, sí, él entró al quirófano. Sí, 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 él entró al parto y todo, sí, tampoco es un monstruo y tampoco era como que me tenía en el abandono total. Lo que pasa es que en muchas, en muchos momentos donde yo creía, creo, ¿no?, que debió de haber estado o creía que debía de haber estado, no estaba, ¿me entiendes? O sea, yo creo que de pronto nuestra relación tomó como, no sé, como un panorama que éramos más como roommates. O sea, él jugaba a PlayStation toda la noche y se conectaba en línea, entonces le daba a las seis de la mañana y seguía jugando PlayStation. Y yo a las seis de la mañana me estaba yendo a trabajar y llegaba corriendo en la tarde por Inesita y me volviera a trabajar. Y entonces él se levantaba a las dos de la tarde y cuando yo llegaba ya con Inesita, que la bañaba, la dormía, entonces él se iba a la fiesta. Entonces realmente ya era una relación muy distante, o sea, porque con los triates a los seis meses se fue de mi casa, porque se fue a Monterrey, porque abrió un lugar allá. Entonces él decidió que ya se iba a vivir a Monterrey. Y entonces dejamos de saber de él un rato, luego reapareció como seis meses después. Yo ahí no decía nada porque yo no entendía nada. ¿Ses veces sin saber de él, sin ninguna llamada? No, sí, yo hasta le mentaba a la madre de que le decía, ¿dónde estás? O sea, estoy aquí con tres niños conectados en monitores, estoy con una responsabilidad enorme, traigo unas preocupaciones terribles, traigo unos gastos terribles. La verdad es que se ha manejado muchas veces, y lo voy a decir aquí, Moni, por primera vez, porque yo creo que estoy muy cansada de tantas mentiras, ¿sabes? Pero de pronto llega un punto donde dices, tantas mentiras y tanto descaro, dices, no se vale, ¿no? Entonces eso de que si me regaló una casa, para empezar la casa era de mis papás, y mi mamá me la dejó a pagos y me dio un precio ganga, tipo querérmela prácticamente regalar, ¿no? Le di los pagos a mi mamá, él aportó, digo, me encantaría poderte sacar los estados de cuenta, pero algún día, que encantada, te enseño. Entonces, que si me regaló una casa, mentira, le aportó un porcentaje, pero te puedo decir que nada prácticamente a la casa, que si me da o no me da, o sea, la verdad es que son puras mentiras. O sea, siempre, cuando estuve casada, trabajaba, y no me quejo, ¿eh? Yo así lo acepté, trabajaba, me hacía cargo de los gastos de mi casa, y lo hice encantada de la vida, apostándole a que él iba creciendo en su negocio y que... ¿Qué negocio tenía él en ese momento? En ese momento, una discoteca. Yo accedí y así lo acepté, pero que no vengan ahora a inventarme unos cuentos chinos de que prácticamente me han dado y me han regalado y demás, porque no es cierto. Y la verdad es que llegó un momento donde me vi sola, con la responsabilidad de cuatro niños, y me dio mucho miedo. Sin embargo, esto solo sería el comienzo de un largo camino por recorrer, pues esta noticia fue el inicio del fin de su primer matrimonio. Y hay declaraciones de él como... y que nos brincaban mucho, porque te conocemos a ti, la gran calidad humana que tienes. Como, pues, para... él decía, había un rechazo de su parte, no sé por qué lo rechazabas, él sentía que tú lo rechazabas en un momento, ¿me entiendes? Es que ya todo lo que me dice, mira, bendito Dios, ahora me río, la verdad, porque antes lloraba y luego me daba coraje. No, ya, mira, he aprendido, Moni, a tomarme las cosas ya tan a la ligera. Entonces, ¿sabes el cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta? Y subiendo fotos en sus redes sociales, en la fiesta y con botellas y con shots de tequila. Me daban ganas de matarlo. Me fui infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas. Y hubo un cruce de amor, digamos. Y cuando yo le cacho esas fotos en el celular, porque justamente fue en diciembre, le dije, ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar. Porque también declara que supuestamente que si se enteró que le llegó un mail de mi papá, por ejemplo, mi papá, no hay ni que mételo en eso. El pobre hombre, ¿qué? Él dice que cuando le llegue el acuerdo de divorcio, estaba desayunando y que no sabe por qué le llegue. Sí, 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 sí. Mira, entonces por eso quiero hablar con claridad de cómo son las cosas, porque es bien fácil salir a victimizarse, ¿me entiendes? Y como yo siempre me he quedado callada y ya se acostumbraron, pues ahora les voy a decir que no se acostumbren, porque ya no me voy a quedar callada. Hablo con mi papá, le digo, papá, estoy separada hace seis meses, pero necesito ahora sí que me ayudes a hacer un convenio de divorcio. Tú no sabes qué convenio de divorcio tan bonito, tan bonito le regalé, porque mira que una mujer despechada, porque al final del día estás dolida, porque te engañaron, porque el ego, por lo que tú quieras, porque además te sientes traicionada, no nada más por él, sino por tu amiga, por muchas cosas. Y la verdad es que me porté bien decente, le dije, lo que tú quieras, como tú quieras, firmemos en Santa Paz. Firma, él estuvo de acuerdo. Es más, yo te voy a enseñar ahorita un correo, porque te digo que todo lo tengo documentado. Qué maravilla. Donde él hasta me pone, en el divorcio estuvimos de acuerdo los dos, o sea, eso de que yo llegué y que me sorprendieron y yo soy un pobrecito, no es cierto, porque a ver ese papel, mira, gracias a Dios ya nadie se la cree. Él dice también en una de estas declaraciones que eres una super mamá, pero que tu único problema es que no lo dejas ver a sus hijos. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasa? Él no regresó, nunca no te habló. Les festejamos el cumpleaños de un año a mis hijos y ahí se acabó todo. De ahí, de ese año de mis hijos, el siguiente año los vio, si te estoy exagerando en este año, dos veces o tres. Y como tú dices, no tienes que aclarar nada, pero en un momento sí hay que salir a defenderse, Inés, y decir, a ver, ¿sabes? Yo soy una persona recta y soy una persona honesta. Y la verdad es que llegó un momento donde me vi sola, con la responsabilidad de cuatro niños, se me dio mucho miedo. Entonces, por ejemplo, yo llegaba y si antes cobraba 10 pesos por un evento, para ir a conducir a un evento, le decía en ese entonces a Lizy Cancino, Lizy, cobra un peso, pero necesito trabajo, o sea, lo que sea para que me llegue, necesito pagar la enfermera, necesito pagar las vacunas, porque les ponían a mis hijos, como eran prematuros, unas vacunas especiales en el tobillo, que cada vacuna me costaba en un dineral. Entonces, era un cúmulo de presiones y me acuerdo que nada más contaba en ese momento cuánto tenía ahorrado. Y decía, a ver, ¿para cuántos años o para cuántos meses me alcanza para colegiaturas y para el seguro de gastos médicos por si se enferma? A Diego me lo diagnosticaron sordomudo y me lo diagnosticaron con un problema de enanismo, un problema en el desarrollo de los huesos. Entonces, estábamos como en unos tratamientos. Primero, una doctora me dio un diagnóstico y me dijo, ¿tu hijo es sordomudo? Me dice la doctora, oye, ¿vienes sola? Sí, sí, vengo sola. ¿Por qué? No, es que te tengo que dar un diagnóstico. Es un diagnóstico fuerte. Sí, dime qué, ¿todo bien? No, tienes un hijo sordomudo. Entonces, me acuerdo muy bien que empecé a llorar en el consultorio como mártir. No, pues a ver Inés, te voy a dar, le voy a hablar ahorita a tu pediatra, le voy a dar un tratamiento de dos meses y en dos meses te voy a llevar a un hospital especializado nada más con los aparatos más sensibles para poder diagnosticar ya como real el que tu hijo es sordomudo, ¿no? Bueno, ok, sí, perfecto. Entonces, salgo de ahí, lloro y lloro y lloro y le hablo a mi mamá, ¿no? Oye mamá, pues fíjate que me acaban de diagnosticar esto. Y entonces mi mamá se voltea, es que mi mamá la verdad es que también es otra de mis grandes maestras en la vida porque me dice, deja de llorar, no pasa nada. Le pediste a Dios cuántas veces, Inés, que estuvieran vivos tus tratitos. Está vivo, que era lo primero y lo único que te importaba. Lo de menos es que vamos a aprender cómo comunicarnos con él. Se me enchina la piel de escuchar esa sabiduría de las mamás. ¿Verdad? Porque tú crees que a ella no le dolía. Claro. Pero es esa fuerza para hacerte salir adelante, es el amor de madre. Claro. Es único. Yo te juro que fue un milagro porque fui a todas las iglesias, armé rosarios en mi casa como no tienes una idea. Yo le avisé que me habían dicho que Diego tenía un problema auditivo hasta la fecha y de huesos. Hasta la fecha yo creo que hoy le vamos a aclarar que su hijo está bien y que no tiene problemas auditivos porque nunca más volvió a preguntar. No ha preguntado, no te ha hablado para preguntarte. Nada. ¿Qué es lo que tú? Varias veces le hablé para decirle que Javi está en el hospital o Inésita una vez que le internaron. Nunca se paró en el hospital, nunca volvió a hablar, nada. Inés también se sinceró sobre su exesposo Javier Díaz que llegó a faltar en los cuidados de sus hijos, lamentablemente. Una fue un viaje a Cancún que encontraron a Inés de la mañana, Inésita, mi hija, de tres años, en un muelle a las tres de la mañana sola, perdida, donde ese mismo viaje, que se los llevo porque los niños tenían poca familiaridad con él, entonces lloraban mucho por querer estar con su mamá. Entonces, de la nada, me habla en ese mismo viaje, se los iba a llevar cuatro días, me habla a los dos días y me dice, oye, ya los subí a un avión con la nana, ahí van de regreso. ¿Pero cómo que los subiste a un avión con la nana y ya van de regreso? Yo estoy en TV Azteca, no llego al aeropuerto, pero aparte eres un irresponsable. ¿Cómo los subes con una nana al avión? O sea, los regresas tú como un papá responsable y te regresas a tu fiesta a Cancún. Ay, no, ya lloraban mucho por ti y yo ya te los mandé, en 40 minutos llegan a la Ciudad de México. Así, porque además es bastante grosero, es una persona violenta, es agresivo, es una persona bastante violenta. Mi tema hoy es el tema de la omisión de cuidados. La segunda vez que se fueron con él, y son contadas, estaba crudo y entonces se le hizo muy fácil decirle a la nana, estoy crudo, entonces los voy a dejar en el Centro Comercial Santa Fe, pasealos ahí, dales vueltas, cómprales un helado, ten, y yo como en tres, cuatro horas regreso. Gracias a Dios, este testigo también está con buena disposición en mi juicio. Luego, ponte la tercera vez, Inesita se va a su casa y regresa Inesita a decirme, mamá, fíjate que mi papá, chiquita, de cuatro añitos, o sea, tres años y cacho, llegó lleno de sangre, mamá, pobrecito, le pegaron muy fuerte. Claro, se peleó en la discoteca, llegó todo ensangrentado y con el ojo morado. Entonces, son cosas que al final del día, pero ya déjate eso, o sea, Inés mi hija era de, Javier, el Día del Padre es en dos semanas, necesito que vayas al festival porque solo van los papás. Inés está muy emocionada, te va a hacer una oratoria, por favor, no le falles, seguro voy, tres días antes. Entonces, por favor, te encargo, acuérdate del festival del Día del Papá, no vayas a quedarle mal, perfecto. Llegaba el vero día, siete de la mañana, Inesita, y me pones guapa así, la pongo guapa, la arreglo, estamos paradas a las siete y cuarto de la mañana en la puerta de mi casa para que llegara por allá. Siete y cuarto, ocho y cuarto. Es más, la aula productora de este programa es testigo porque me tuve que llevar a Inés ese día a trabajar y me la llevé al programa que estaba en ese entonces haciendo. Y ocho de la mañana, nueve de la mañana, diez de la mañana, le digo, mi amor, no vas a ir al colegio, pero te tengo una sorpresa. Te vas a venir conmigo, vas a salir en la tele y todos los de tu escuela te van a ver en la televisión. Le hablé a la directora, le dije, Guadalupe, porque era un kinder muy chiquito que se llama Guadalupe Play. Le digo, Guadalupe, hazme un favor, mañana que llega alguien y le dice, es que toda la escuela lo vio en la tele, ¿no? Sí, claro que sí, Inesita, entonces le digo, vas a salir de la tele. Entonces, a las diez de la mañana logro contactar a su chofer porque mi chofer logra contactar a su chofer y le dice, no, es que llegó a las seis de la mañana bien tomado, pues no, sigue dormido el señor. Y tú te das cuenta el por qué Inesita te cuida tanto, ¿no? ¿Tiene esa personalidad protectora contigo? Sí. Aquí el tema es, Inesita, mi hija se culpaba y decía, mamá, y te lo juro que me dan ganas hasta de llorar porque fueron momentos bien difíciles, ¿sabes? Diciéndome, mamá, es que mi papá no me quiere porque estoy gorda, mamá, mi papá no me quiere porque huelo feo, ¿sabes? O sea, oír a mi hija decir eso por culpa de una irresponsabilidad de un papá, ¿me entiendes? Me partió el alma porque además, ¿cómo le arreglas el corazón a una niña de cuatro años que te está diciendo que porque si está fea, el papá no la quiere? Y ese tema de los hijos, de que, y claro, me decía la psicóloga, es normal porque los hijos viven en un ego, los niños viven en una egolatría constante. Entonces, creen que todo, como gira alrededor de ellos, la responsabilidad toda es de ellos. Entonces, me costó terapias. Me tocó mucho trabajo con Ines para emocionalmente darle tablas, darle seguridad, componer como ese vacío que ella tenía del abandono. Pero ya hiciste tú tu duelo de todo esto que has contado. Ah, no, sí, no, sí, no, ya lo tengo muy trabajado. Y la verdad es que, mira, antes me enojaba y decía, es que cómo alguien puede ser tan tonto para perder la enorme oportunidad de tener estos maravillosos hijos. Porque de verdad son hermosos, mis chamacos, son pura, puro amor, pura bendición, pura alegría. Como que no lo comprendía. Y él me decía, es que me presionas a que los vea y no los puedo ver. Tengo muchos viajes y tengo muchas... Bueno, hay un odio hasta que me dice, los dejo de ver seis meses, los vuelvo a ver padrísimo. Y luego tú me dices, ya te tocan, ya te tocan. Pues yo tengo viajes, bodas. Yo digo, ¿y qué será que una no tenemos vida y no tenemos cosas que hacer? Y no entiendo en qué momento perdimos la noción del ser padre. Porque ser un padre, Moni, es de todos los días. Además, Inés nos contó de primera mano detalles sobre el proceso legal que enfrenta contra su ex Javier Díaz y el polémico asunto de las visitas con sus hijos. ¿Por qué finge en las entrevistas? ¿Por qué engaña en las entrevistas? ¿Por qué dice que no lo dejan ver? ¿Por qué engaña de esa forma? Tú lo ves y no lo puedes creer. Yo creo, él siempre ha vivido de las apariencias. Lo conozco muy bien. O sea, siempre ha vivido de él, ¿qué dirán? Y siempre ha tratado de hacer como que es socialita. Y le preocupa muchísimo esa aceptación de que si es de la sociedad y que si le va bien económicamente. O sea, sí vive un mundo de bluff un poco. Que a él le da satisfacción y está bien. A ver, y así yo lo acepté. No me quejo, ¿eh? No es crítica ante él. A él le importa mucho esa posición social en la que puede estar y aparentar, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, después de que la gente ve en mis redes, que yo todavía estoy con los niños, que él no está presente y que yo creo que esta presión social es la que lo ha orillado a ser lo mediático. Te voy a decir por qué. A mí nunca, nunca me ha marcado, ¿eh? Y en el juzgado tengo las sábanas de mi celular y de mi casa en el temblor. Se cayó media ciudad, ¿sí o no? ¿No? El terremoto. ¿Tú crees que habló? Ya déjate que si te llevas bien con la mamá, te llevas mal con la mamá. Yo creo que en esos momentos agarras tu teléfono viendo el caos en la ciudad que hay y agarras tu teléfono y dices, nada más dime que están bien mis hijos. Yo metí una demanda, eso sí que te lo digo de cómo va hoy el proceso, yo metí una demanda en donde yo quiero restringir las convivencias hasta que realmente una psicóloga perito analice si es lo más conveniente para el menor. Así es. Y considero esto importante porque no es que yo sea la mala del cuento ni que yo no quiera que los vea. Jamás voy a limitar eso, ¿eh? Jamás voy a privar a mis hijos. Y es más, saliendo de esta entrevista, si les quieres ir a preguntar a mis hijos si le pueden marcar a su papá, te van a contestar. Sí, mi mamá nos ha dicho muchas veces que le marque el día del padre, navidades. ¿Le quieren hablar? No, mami. Perfecto. Pero quiero que sepan que le pueden marcar cuando quieran. Que yo nunca les he dicho que no porque eso es lo que les va a decir. Entonces, para que estemos claros, desde ahorita que están chiquillos, yo nunca me enojaría, nunca me sentiría, no me pondría triste. Al contrario, me daría mucho gusto que vieran a su papá Javier. No, mami. Porque para ellos, para los triates... ¿Para ellos quién es su papá? No, mi esposo. Tú eres Víctor. Sí, sí, su papá y para todos. Pero ahora los triates crecieron con mi esposo, ¿me entiendes? Y necesita este cambio como del abandono a la mara. Porque aparte entran como las lealtades también, ¿me entiendes? Como que no, los chiquillos como que dicen, como si yo tengo a mi papá, ¿por qué? Entonces tengo ahora un señor con mi mamá, pero no es mi papá. Entonces, se adaptó perfecto. Ahora que les hicieron el examen psicológico, el asperito, nos platicaron, no las peritos, pero nos platicaron en el juzgado. No me dieron detalles, evidentemente, pues son cosas que no te dicen, que me enteraré después cuando vea ya el proceso. Pero que realmente estaban sorprendidas, porque uno, eran buenos niños y que eran una dulzura y estaban encantadas con los chiquillos. Con una dulzura, los niños educados. Estaban bien contentas las psicólogas. Y dos, que el gran amor que le tienen a mi esposo, o sea, que defendieron a capa y espada a mi esposo. Lo que yo sí quiero que en este proceso, que chequen las psicólogas y que chequen las autoridades y los jueces, es realmente ver qué tan dañino puede ser una persona tan inestable cerca. ¿Por qué? Porque este hombre puede salir ahorita a decir que los quiere ver, pero recordemos que le di, no una, 2,500 oportunidades. Para que los viera. O sea, dejaba de venir seis meses, aparecía un día, me prometía que ya iba a cumplir, cada 15 días y de repente nos extendíamos a un año de desaparecerse, desaparecerse. Y de repente regresó, oye, ya voy a cumplir, es que no, ya ahora sí ya cambié, porque fíjate que ya no voy a inaugurar lugares, es que ahora sí ya voy a estar tranquilo. Entonces, ¿qué? ¿Puedo volver a retomar? Sí, claro, o sea, es tu responsabilidad, tú haz el arreglo que quieras con los niños. Los niños se prensaban a mí, no, no quiero ir, y se volteó y me decía, es tu culpa. Algo les has de decir tú para que no quieran venir, yo no los quiero obligar a que se vayan así llorando. Desafortunadamente, esta no sería la única prueba a la que se enfrentaría pronto. Inés debería luchar por su propia vida. Este caso es un proceso muy complicado con la operación, con los tumores que te tienen que extirpar. Me enteré en el 2015 que tenía los dos tumores. Acababa de parir a Bosco y fue porque me desplomaba y no tenía coordinación. Empecé a perder la coordinación, me desplomaba de la nada como si me apagaran el switch. Me caía y yo pensé, fíjate, que traía la presión alta y que estaba muy cansada porque soy un poco intensa también con el tema de la lactancia y que las madrugadas. Y soy de la que escucho el eh y me paro a ver si todo está bien. Y entonces de repente me voy al, ese día tenía yo ginecólogo con el famosísimo Veres que es todo, mi todo. Y de repente le digo, oye, ¿sabes? A May me dice en la mañana, me salió un derrame muy fuerte en el ojo y me dice, May, si no vas hoy al doctor, Inés, me voy a enojar bien feo contigo, porque la verdad es que eres bien irresponsable con tu salud. Necesitas ir al doctor, hoy por favor saca la cita con el cardiólogo. Sí, sí, para que te cheque la presión. Perfecto. Entonces estoy con Veres en la revisión y le digo, sácame una cita rápido con un cardiólogo de aquí del hospital. Me tengo que ir a las dos por los niños porque además era Navidad, tenía que ir a un Santa Claus. Entonces, sácame rapidísimo una cita, órale va, ya te reciben cinco minutos, vete al consultorio de enfrente, pues hay igual, consultorio de enfrente. Y de repente entro al consultorio y me dice el cardiólogo, ¿sabes qué, Inés? No me gustan tus síntomas. No, y no es la presión, necesito que te vayas al neurólogo. Bueno, pero tienes uno así rapidísimo, que llegue rapidísimo y me reciba porque me tengo que ir a las dos por mis hijos a la escuela. Sí, sí, córrele. Entonces llego con el neurólogo. ¿Qué, cómo me ves? ¿Será migraña? ¿No será migraña? Así, ando muy torpe, doctor, no es que me dice, no me gustan tus síntomas, necesito que te bajes a la resonancia. Entonces cuando me metí ahí ya me quedé pensando y dije, ay no, y si tengo algo. Ay no, Diosito virgencita, que no tenga nada, ándale, por favor. Me puse a rezar, me sacan, salgo y me dice, oiga, el doctor quiere hablar con usted en la salita. Ay, pero ¿todo bien? Sí, todo, todo, todo bien. Bueno, no le puedo decir. Y yo, no, sí, dígame, ¿todo bien? No, no le puedo decir, no, Inés, no te puedo decir. Digo, bueno, me voy a la salita, entonces estoy en la salita, me pongo mis aretes, todo. Y de repente llega el doctor de la resonancia. Oiga, señor Inés, fíjese que le tengo que dar una noticia, sí, dígame. No, pues tiene dos, no sé, ni me acuerdo del término exacto, pero seguramente fueron linfomas o meningiomas o todo lo que son los tumores cerebrales. Y le digo, ¿qué es eso? Me dice, son dos tumores cerebrales. Entonces me quedo helada, helada, helada. No sabemos si son buenos o malos, eso lo vamos a saber hasta que operemos y el patólogo y demás. Y yo todavía como muy optimista le digo, bueno, pero no es grave, ¿no? Digo, era lo que quería escuchar más bien, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Me dice, bueno, una operación de cerebro siempre es gravísimo, ¿no? Lo que me decían, ¿no? Me decían que era gravísimo mi tema, que me tenían que abrir toda la cabeza, toda, toda, toda la cabeza. Que no sabían si eran tumores benignos o malignos, que no sabían si necesitaba quimioterapia, que no sabían prácticamente si iba a sobrevivir la cirugía. Me dice, me dice, May, ¿sabes qué? Voy a investigar si en Estados Unidos existe alguna clínica o algún lugar especializado en el cerebro, que estén en Estados Unidos, tengan más tecnología para el cerebro, ¿no? No perdemos nada con preguntar, bueno. Entonces se pone a investigar y de repente me dice, Inés, la clínica Mayo es muy buena en... Hay la de Rochester, que es para cancerología, que es muy buena en oncología. Y está la de la clínica Mayo, que está muy especializada en todo lo que es neurología. Me voy a la clínica Mayo en Navidad y de repente llego a ver a los doctores y me dice el doctor, el neurocirujano, que es el doctor Raymer, me dice, Inés, a ver, tu panorama no es el mejor, pero tampoco es el peor. Sí, claro. No hay que correr, no es una cirugía que te tengamos que hacer en estas semanas. Al contrario, tienes un tumor que me preocupa más, que es el de aquí, que está pegando el nervio óptico. Pasaron un año en el que estuve en tratamiento. Yo a nadie le decía nada, ¿no? En mi esposo y yo. ¿Y mientras estabas trabajando? Trabajando normal y haciendo mi vida normal. Y yo me sentía bien, me caía todo el día, pero hasta dije, qué buen calcio tengo, ¿eh? Porque en la primera cirugía no me quitan el segundo tumor, que yo ya sabía que existía, no me agarró por sorpresa. Pero el doctor que me dice, nunca te lo vamos a tener que operar, porque ese tumor no se mueve, o sea, no se manifiesta en el cerebro. O sea, va a haber peligro. No te va a dar problemas. Hay gente que vive con tumores toda su vida y no les pasa nada. Pero cuando Inés pensó que tenía un pie afuera de este problema de salud, le llegaron muy fuertes noticias. Y de pronto te tienen que sacar el segundo tumor. Sí. Me avisa, fíjate que a mí me cita Emilio, es oficina. Me cita, bueno, estaban ahí varios jefes, estaban algunas personas de Endemol. Sí. Y entonces me invitan a ser la conductora del programa. Entonces me súper comprometo en la comida. Les digo, encantada, me fascina, es familiar el programa. Claro. Va, yo le entro encantada. De repente hago el programa, empezamos, ya estábamos por arrancar, estábamos en ensayos prácticamente, ya habían hecho el foro, la verdad es que hicieron una producción padrísima. Espectacular, sí. Y de repente, ah, yo voy a mi revisión normal, después de la primer cirugía, y de repente un domingo 6 de la mañana veo mi celular y el Dr. Q. Dije, ay, qué raro. ¿A qué me habrá marcado a las 6 de la mañana el doctor? Pues le marco, ¿no? Hola, Dr. Q, ¿cómo estás? Porque además lo adoro y es un amigo de la familia, lo queremos muchísimo mi esposo y yo, y mis hijos también. ¿Qué pasó, Dr. Q, todo bien? Oh, Inés, fíjate que no tan bien, porque tengo una mala noticia, el tumor está muy agresivo, que estaba viendo la masa y todo, y estaba con todos mis doctores revisándolo, y me llevé una sorpresa de que estaba muy bien, a que está mal, y necesito que te vengas a operarte. Y ya, para mí era una gran oportunidad, entonces decía, por favor, te lo suplico, no, como un tumor otra vez, no, no, no molestes ahorita, ¿no? Y de repente como que le digo a mi esposo, oye, me tienen que volver a operar, pero ¿cómo, Inés? Bueno, sí, pero que después del proyecto, no, ¿cómo eres una irresponsable? No, te lo juro que el Dr. Q me dijo que sí. Volvemos a lo mismo, ese afán de ponerte al final de todo, y yo sé que tu trabajo es tu pasión, por supuesto que lo sé, pero era tu salud también. Yo quería a la mitad del barco, ¿cómo dices a la mitad de un proyecto, me tengo que ir? Aparte por cuestiones de salud, imagínate la noticia tan amarillista, y luego, ¿cómo dejas votado un programa a la mitad? Dije, la empresa va a ver como una enferma, que no me vuelven a contratar, porque entonces dejo tumbados los proyectos, me parecía una irresponsabilidad terrible, si yo ya me había comprometido desde el principio, ya habíamos empezado, ¿cómo iba a votar un proyecto a medias? Entonces, cuando llego a la cirugía, lo único que sí le dije a mi esposo es, quiero, obviamente que esté él y él iba a estar conmigo, pero quiero que esta cirugía sí esté en mis hijos cerca, porque la vez pasada ellos se quedaron en México, y esta parte de despedirme de ellos, y que ellos se regresaran a México, me dolió muchísimo, creo que fue con lo que más me quedo de dolor de ese momento, el día que me despedí de ellos, la primera vez. ¿Qué no sabías? ¿Qué iba a pasar? Que no sabía qué, y como que se me regresaban, y no sabía en cuánto tiempo más los iba a ver, me daba pánico, decía, imagínate, no estoy yo, legalmente le corresponden al papá, pero imagínate que va a ser de mis hijos, o sea, al final del día yo decía, me quiero morir, y se paran a los hermanos, y bueno, pues ya yo decía, mira Dios, que sea lo que tú quieras, al final del día, ¿qué hago? Más que soltar el cuerpo, y decir, en sus manos estoy, y ya lo que ustedes deseen, para mí, para mis hijos, para su bien, perfecto. Entonces entré muy tranquila a la cirugía. Y mientras estaba luchando por su vida, Inés confesó que hubo quienes no descansarían, hasta verle en la cárcel. Él dice en un momento también en la entrevista, que él está abierto a hablar contigo sin abogados, y llegar a un buen acuerdo. Sí, yo ya no estoy abierta a hablar con él sin abogados, yo ya estoy dispuesta a que esto se va a llevar en tribunales, y que estoy segura, que lo que el juez me diga a mí que se va a hacer, tanto las convivencias, o cada cuánto, o lo que el juez determine, así lo voy a llevar, porque confío en mis autoridades, confío en las psicólogas peritos que están ahí, no tengo ni la menor duda, y no voy a poner en riesgo a mis hijos. Y no es un tema de enojo, ni de ego, ni nada en contra de él, pero yo creo que esperé, no a través de las cámaras, que lo hiciera, sino esperé hace muchos años que él quisiera entrar a un diálogo sano, y poder tener una comunicación, y nunca la tuve, porque nunca me contestó, porque me bloqueó de todos lados, porque nunca volvió a llamar, y porque nunca le interesó. Y te voy a platicar algo, Moni, me demanda penalmente, hace poco él ya me demandó ahora por la vía penal, pero lo más curioso de todo, es que los abogados, que entre abogados, ya sabes, entre gitanos no se leen la mano, nos han llegado a decir que la petición tanto de él como de la esposa, cuando llegan a solicitar, porque él dice, es que ningún abogado, por las influencias de los Gómez Montt, me quieren llevar el caso, cosa que es mentira, porque tu padre, tu familia, gran parte de tu familia son abogados, tu papá es un brillante abogado, son abogados, sí, gracias Moni, y entonces, cosa que es mentira, porque cualquiera te toma un caso, siempre y cuando, o sea, un caso que además tiene pies y cabeza, y bueno, y entonces, que la petición de él y de su mujer es, la queremos meter a la cárcel, así de entrada es, encuentrenle algo, la queremos encarcelar, pero por qué, nada más, no sabemos, pero encuentrenle algo, la queremos meter a la cárcel, y yo digo, para empezar, no les toman el caso por eso, porque yo creo que han de pensar los abogados, en qué momento meto a esta mujer, que está dedicada con sus hijos, a la cárcel, si su mayor delito es ser mamá, pues la encarcelo, pero como, me baso en qué, para meterla a la cárcel, y entonces, siempre ha sido como esta, constante agresión de querer, hacerme daño, como a ustedes, les llegó, y no nos vayamos lejos, y vamos a ser sinceros, tú y yo, a tu redacción llegó un documento mío, que filtraron, sí, claro, un documento personal, que sabemos perfectamente quién lo dio, y no nos engañemos, Mona, y con qué intención, y sabes qué, me da mucha tristeza, y ahí fue donde realmente los conocí, porque fíjate, podría tener en 20 mil conceptos, a él y a toda la familia, y tampoco les deseo ningún mal, tampoco es como que rezo por ellos, ni pido por ellos que les ayuden, pero tampoco es como que les estoy diciendo ningún mal, porque no le deseo ningún mal a nadie, honestamente, y, y cómo en ese estado, donde yo me encontraba de salud, en la rayita de la muerte, porque estaba delicadísima, estaba más débil que nunca, estaba en un momento realmente feo, hablando en cuestión de salud, y cómo él al saber eso, trató de tener ventaja, que aparte es un documento, que una investigación, que claro que se llevó a cabo por una discrepancia, que claro, es una cuestión contable, que todos estamos expuestos a que, cuando no somos contadores, y cuando no llevamos, todos esos pagos, todos, todos el que no se dedique a eso, estamos expuestos a que nos suceda, y que en el momento en el que se me notificó, que debía un dinero, lo pagué, de Hacienda, de lo de Hacienda, de este documento de Hacienda, exacto, lo pagué en ese momento, no actué con dolo, y además, si van a ver mi expediente, pueden ir libremente a verlo, y esto ya, gracias a Dios, por terminarlo. En todo esto que platicas, hay un momento de luz, porque tienes a Víctor, a tu esposo. Bueno, no, 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 no es mi salvador. ¿Cuál ha sido el papel de Víctor en todo esto? No, 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 mi pobre marido, lo he tenido con contener una mil quinientas veces, porque, como tú comprenderás, sí, está muy enojado. claro, que también es abogado. Que también es abogado, y es abogado fiscalista, justamente, y, y, y pobre, porque al final del día, los dos, una vez que platicamos, y llegamos a un superacuerdo, llegamos a la conclusión bien inteligente, él, un día, es que yo no quiero, se merece ya sus cachetadas, y que uno lo ponga en su lugar, porque además eres mi mujer, y a mi mujer la respetan, y estoy harto, y no sé qué, y, y demás. Y entonces, yo le decía, a ver, violencia genera violencia, no ganamos nada, esta es una provocación, no podemos caer, porque al final, bueno, mi más grande amor, o sea, el amor de mi vida, mi regalito del cielo, y no me cansaré de decirlo, claro que a veces lo quiero ahorcar también, como cualquier esposo, y tampoco, que luego digo, ay, lo vendo también, ¿no? como si no tuviera defecto, no me lo van a querer robar, no, también tiene sus buenos defectos, pero ha sido conmigo un pilar, y para mis hijos ha sido, híjole, el, el cómplice que, 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 más grande que pueden tener, o sea, para mis hijos, mi esposo es su, su héroe. Yo me quedo de esto, con que, que, que maravilla de momento, y de plática, nos has regalado, nos has dado, que ser humano eres, y sí, que tus hijos estén, con quien, sabes, con quien les dé todo ese amor, por el que no te has desvivido. Ojalá, ojalá las mujeres, este, hagan bien su trabajo, y lo que toque, va a tocar, y los días que sean, y la, y, y la frecuencia con la que ellos digan, así será, pero bueno, por lo menos, ojalá que, que todos estemos bien, y podamos tener unión, y felicidad, y no fregarnos unos con otros, y, al final del día, eso es, pues lo importante, que vivamos en Santa Paz, estoy mucho más consciente, de mi presente, soy muy feliz, la verdad, estoy muy agradecida, estoy muy contenta, estoy en una etapa padrísima, de mi vida, no quiero más problemas, no quiero más, nada, quiero ya estar en paz, con todos, y con todo, y, y ya, que seamos todos muy felices. Gracias, 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 por esta maravillosa mujer, esta maravillosa plática, muchas gracias a ti, y de aquí a, a muchos años más, que estemos juntas, ojalá, 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 gracias Inés, por la confianza, con mi compañera, Mónica, eh, Noguera, vida complicada, parece de Oropel, su vida, pero en realidad, con muchos altibajos, y muchos problemas, no, si ha salido adelante, sus hijos, divorcio fuerte, fuertísimo, que todavía está en proceso legal, y el tema de salud, imagínate. Exactamente, le mandamos un beso a Inés Gómez Montt, y en casita más adelante, continuaremos con más entrevistas, muy reveladoras, y en esta ocasión recordaremos, cuando Lucero estuvo en el foro de primera mano, así que vamos a bailar, regresamos. El año pasado, por estas fechas, el foro de primera mano, se iluminó con una sonrisa, que ha conquistado a varias generaciones mexicanas, ella es Lucero, y llegó celebrando sus casi 40 años de carrera, pero no solo nos habló de su trayectoria, también nos compartió de su vida amorosa, su papel como madre, y su relación con Manuel Mijares. Estás con todo, a todo trabajando, ¿eh? ¿Son 40 años de carrera Lucero? Casi 40, el año que viene cumplimos 40. Si en una palabra tuvieras que definir estos 40 años, ¿qué palabra emplearías? O sea, yo sé que es complicado, porque tú eres muy platicadora. Ay, sí, en una palabra me cuesta mucho, pero mira, yo diría, ¿Pueden ser dos? Dos, claro que sí. ¿Pueden ser tres? Satisfacción, plenitud, gran orgullo. O sea, me siento tan agradecida, tan contenta con que haya sido hasta el día de hoy, ojalá siga siendo una carrera de muchos años, pero que ha tenido cosas tan maravillosas, el cariño de la gente, la aceptación del público, de muchos de los medios, conocer a muchos amigos. Todas esas cosas son experiencias que a mí me han dado, pues, la gran felicidad que tengo. Y te has reinventado muchas veces, Lucero, no te da miedo cada vez el que te reinventas, el aportar algo nuevo a tu carrera, ¿no te da miedo? Siempre hay incertidumbre, nervios de decir, bueno, a ver si esto gusta, si esto al público le interesa, siempre está como el, las mariposetas en el estómago, que cada nuevo proyecto es como si van a pedir. La capacidad de asombro que no puedes perder. Eso, como que te vuelves a ilusionar, vuelves a conectar con el trabajo, el esfuerzo y todo, para que el público sea parte de esto nuevo que en este momento, por ejemplo, en el caso de este nuevo sencillo, del disco brasileño en vivo, es como si fuera la primera vez. Fíjate que, yo quiero tocar el tema de Brasil en tu carrera, es bien complicado que alguien pueda llegar al mercado de Brasil, son contados así los mexicanos que están ahí, Lucero, y tú estás allá de ahí. ¿Conquistó Brasil? No, bueno, ha sido para mí un reto, un regalo tan lindo, un sueño hecho realidad, poder tener hoy en día cristalizado ya, logrado ese disco. Mira, llegando al aeropuerto, es que me he encontrado de veras con una legión de fans, un público tan amoroso que me ha abierto su corazón, que me han permitido, a través de diferentes eventos, claro, la telenovela que hice en portugués, cosas que fueron acercándome afortunadamente al público, aprendí portugués, entonces dije, bueno, yo quiero cantarles en su idioma, no solamente trascender como cantante, en español, sino acercarme más a ese público. Bueno, Lucero, los que ven los acá, un amor de este lugar de fans. Mira, en este disco, en este disco, Brasileira en Vivo, que ya está en plataformas, y que el 24 de mayo, el día del auditorio, va a salir el disco Brasileira en Vivo a la venta, físicamente, para que la gente lo pueda comprar, porque afortunadamente, a las personas que hablan español, a las fans que hablan español, también les está gustando mucho. Es un disco más pop, son canciones totalmente diferentes a mi repertorio de siempre. Son otras canciones. otras canciones, o sea, hace cuenta que no es una traducción de mis temas, sino que son temas, por ejemplo, inéditos, algunos, y otros clásicos brasileños, como Garota Jipan, Ema, Aguaji Bebel, canciones que son muy clásicas. Claro, en mi versión, en ningún momento compararme con las enormes cantantes, brasileras de toda la vida, pero en esta versión, que yo hago en portugués, para un público, que me tiene muy sorprendida, y no es que yo no valore el amor, y el apasionamiento que hay en México, en Latinoamérica, en otros países, donde me hacen favor de quererme y aceptarme, pero lo de Brasil es un poco inesperado, porque no se acostumbra a que un artista extranjero, pues sea así de bien recibido, y ahí vemos imágenes de este concierto, que ya está, repito, en plataformas a nivel audio y video, y pronto saldrá el CD y el DVD. ¿Y en qué momento dijiste, yo quiero falar portugués? José Fala también. Mira, no bajas. Qué bueno. Ah, bueno. El malinche del programa. Y el obrigada. Y el obrigada, ahora que fui a Brasil en fin de año. Fíjate que, cuando yo fui, en esta segunda etapa, fui por primera vez cuando era muy niña, cuando la novela Chispita, se pasó muchas veces allá, entonces me invitaron a hacer programas, etcétera. Después, en esta segunda etapa, que también soy tu dueña, la novela tuvo mucho éxito allá doblada al portugués. Entonces me invitaron al Teletón de Brasil y a hacer programas, y ahí fue donde dije, yo quiero aprender un poco más y saber un poco más de, no solamente obrigada, y poder hablar un poco más con la gente, con los entrevistadores, con los programas. Ahí me ofrecen hacer la telenovela en portugués. Y dije, no, o sea, si va a estar complicado, porque no es lo mismo darte a entender y jugar con las palabras que también ellos entienden español perfectamente, que hacer una novela, que ya es aprenderte diálogos, hablar correctamente. Y llorar y todo. Y llorar y reír y la convivencia con mi niña que hacía a mi hija en esa novela. Pues sí, al principio, cuando te hablan rápido, de veras dices, pues, ¿es japonés o es portugués? Porque no entendí nada. Y obviamente fui aprendiendo más también con las visitas. Mi profesor Rodrigo, que me dio clases, digamos, particulares, me aboqué muchísimo y como en unos cuatro meses, más o menos, aprendí ya a poder llevar una conversación. a poder escribir, a poder hablar. que rápido aprende el lucero. Y fue rápido, bendito Dios, que tengo buena memoria y eso me ayudó muchísimo. ¿Cómo te apoya tu familia? ¿Cómo te apoyan tus hijos? ¿Cómo tu madre hermosa que está por aquí? Que sí, siempre está. Nunca falta, porque siempre está cerca. ¿Cómo te apoyan ellos con todo esto, lucero? De tener que hacer proyectos, de viajar, de ir a países, de que tu carrera está al tope siempre. Ay, fíjate que yo agradezco mucho que mi familia, en este caso, bueno, claro, mi mamá siempre ha sido parte de mi mundo y mi carrera artística, además de ser mi mamá. Y mis hijos, siempre hay ese dilema, yo lo hablaba en la mañana, como esta onda de decir, ¿cómo puedo priorizar las cosas para no perderme de momentos importantes, tanto en la vida personal como en la profesional? Sí. Siempre pensarás que dejaste de hacer algo por haber hecho otra cosa, siempre elegir es renunciar, pero mis hijos, bendito Dios, me han siempre, eso, apoyado, me han siempre hecho sentir feliz con lo que hago, nunca culpable, nunca como mamá, ya te vas. Claro, cuando eran más chicos y de repente, mamá, ya ponte la pijama, me decía la nena. Y yo decía, ¿por qué? Es que ya si te ponen la pijama, ya te quedas aquí. O sea, era como, me querían ver en la casa. Pero la verdad es que he tenido la enorme fortuna de poder elegir cosas que me den tiempo de calidad con mis hijos, he sido mamá también de tiempo casi completo y eso me satisface mucho, el sentir que no dejé a mis hijos por mi carrera o viceversa. He tratado ahí de llevar un balance que no es nada fácil y siempre te cuestionarás qué pude haber hecho mejor, pero lo que se hace es lo que es perfecto. Yo agradezco mucho eso. Hoy, Lucerito, y de repente, porque tienes a tu mamá, que está ahí, como siempre ha estado, desde hace 35 años, cada show tuyo, ella tiene una silla, está en primera fila, viendo y admirando a su hija, porque te ama, tú que eres mamá, ahora lo entiendes. Ha habido temas delicados de salud y tú me das una guerrera, ¿cómo lo está venciendo? También la mía, exactamente el mismo problema, la misma enfermedad y la están venciendo, qué chulada. Es una bendición, de veras, el otro día hablábamos que si no hay salud, no hay nada. Exacto. Puedes tener y querer y soñar y vivir, pero si no hay salud, afortunadamente, en el caso de mi mamá, ha superado esta enfermedad con muchísimo, como la tuya, muchísimo ánimo, actitud, obedeciendo, pues lógicamente, lo que te digan los doctores, pero la verdad, me siento tan bendecida también en esa parte que la salud nos ha sonreído siempre, que cuando se ha presentado un problema, lo ha podido, en este caso, ella superar, es una mujer muy activa, siempre valiente, siempre con una, volvemos a hablar, una actitud brutal y es un gran ejemplo, porque uno como hijo, pues lo más importante son tus padres, cuando tienes hijos, pues tus hijos, pero si, esa parte familiar es importantísima, que siempre ha sido tan, pues tan bonita y que Dios nos ha llenado de bendiciones y de cosas maravillosas. Oye, Lucero, y los humanos cambiamos de opinión, a veces nos gusta cambiar las situaciones o las decisiones, ¿sigues en tu postura de no casarte y seguir con tu noviazgo eterno? O a lo mejor ya estás pensando de llegar en el altar, porque también tus fans quieren saber eso. Pues ya me casé, no, la verdad, bueno, hasta el momento eso tenemos planeado y pensado, seguir de novios, enamorados, contentos, ilusionados día con día, porque la verdad es que creo que somos una muy feliz pareja de esta manera, entonces dicen a veces, pues si no, si está bien así ya no le muevan. ¿A qué le mueves? Y la verdad es que estamos muy felices. No tienes razón. Obviamente yo soy partidaria del matrimonio, siempre he creído en él, yo le digo a la gente si casen, se enamoren, si todo. En este caso, nosotros pensamos, bueno, por nuestra edad, nuestro tema, pues seguir de novios, así por siempre, enamorados. Qué rico, qué rico, Estamos bien, mira, y viajar, viajar, qué divino, él también es lo que más disfruta. Él también me apoya mucho en mi carrera, entiende muy bien, respeta muchísimo mis decisiones, lo único que hace es aplaudirme y admirarme y eso es bellísimo porque es una relación estable, en paz, con amor, con ilusión y no con, ya sabes, esas relaciones que luego es un problema, todo, aquí todo es bonito. Lucer y Titito, Lucer y Titito, porque tú eres Lucer. Yo soy Lucerito, ella Lucerito. Yo hace muchos años te dije que te iba a decir Lucerito toda la vida, ¿te acuerdas? Por supuesto. Lucer y Titito, canto con Mijares, o sea, y canta muy bonito la nena. esta nena, de verdad, a mí me tiene muy sorprendida y lo hemos comentado, no sabemos si ella va a querer ser artista, si el día de mañana se va a querer dedicar profesionalmente, si va a poder, ahí está el video que cantó con Manuel esta canción divina. Y sabes que tiene mucho, tiene mucha, transmite cuando canta, yo le digo a ella, ella canta mucho mejor que yo cuando yo tenía esa edad, entonces me ilusiona mucho verla, que haga lo que le gusta, pero no sé, o sea, no sé si algún día va a querer ser artista. Que ella decida, que ella decida lo que quiere. sin presión, no sé si va a querer estar más por la parte de atrás. Y José. Y José es musicalísimo también, le gusta mucho el tema de música, toca instrumentos, Lucerito toca instrumentos igual, entonces claro, pues lo heredan y no sé si algún día se vayan a querer. Lo más bello también es tu relación con mis padres. Ay, nos llevamos que relajarse, tan hermosa. De una inteligencia emocional, sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que por el bien de todos y por, sí, nuestra manera de ser y nuestra educación y todo esto, hemos podido llevar una gran amistad con mucho respeto, con admiración, sabiendo que seremos siempre los papás de nuestros hijos y que no podemos pelear por, pues creo yo, bobadas. Hasta le roba las almendras del catedrino. Le robo, le pido almendras, le digo que es mi maestro de canto y nomás se ríe. La verdad es que compartimos muchas cosas por nuestros hijos, también por nuestras carreras, nos conocimos hace tantos años que lo más bonito siempre creo yo es un bellísimo matrimonio y si no se puede llevar a cabo seguir casados, pues tener una bellísima, separación, o sea, saberte separar de una pareja con cordura, con amor, con respeto. ¿Qué tal? Oigan, Lucero realmente es una mujer que ha dado su vida prácticamente en los escenarios para que todo el público mexicano y de otras partes del mundo nos entretengamos con sus novelas, con su música, con sus... También ha hecho cine cuando estaba chiquita y hizo películas también. De todo, Lucero. Es una entretenedora. Exacto. O sea, la gente que dedica su vida a entretener, ya sea, como dices tú, en las telenovelas, arriba de un escenario conduciendo un programa. Es una profesional, Lucero, 40 años la avalan y aparte una chamaca, digo, cuando era chamaca, desde niña hablaba muy bien. Sí, siempre, siempre. Acuérdate que siempre bajo el cuidado también de su mamá y lo que nos... Bueno, no nos sorprende. A los chavos hay que tenerlos así. Claro, y por supuesto, y más en ella en el ambiente artístico y la buena relación con Mijares que ha tenido durante todos estos años, sus hijos talentosísimos, su nena como canta y ella triunfando también, acuérdense, en Brasil con la telenovela Carita de Ángel, grabó también, de hecho, por allá. Así que todo un éxito, Lucero. Trabaja y trabaja y todavía hay tiempo para el amor con Michelle Curi que dice que no se va a casar porque así está bien. Está bien, mientras estás feliz, Lucero, tú, mientras estás feliz, hombre. Muy bien, tío, permiso, Michelle. Más adelante, quien también llegó al foro de primera mano para subir la temperatura con sus íntimas declaraciones fue Nur Camarcos. Con esto y más, regresados en este viernes, Santo. Ándale. Para hablar de este polémico tema le doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañera periodista Vicky López. Vicky, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Polémico el tema, sin duda. ¿Cómo no? A la doctora Daisy Nava, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Especialista en estética y longevidad. En estética y longevidad. Y también a mi compañera periodista Alexa Isarrararaz. ¿Lo dije correctamente bien? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Oiga, doctora, ¿se vuelve un vicio, un hábito, un deseo? ¿Qué? Tantas operaciones que la gente se hace. Sí, claro. Lógicamente, todos buscamos vernos mejor. Claro. Eso es un hecho. A través de... Por eso es que la estética o la belleza siempre es buscada a través del tiempo. Lo hemos visto en la historia desde Cleopatra. Sí. Pero hay un límite en donde el médico también tiene que valorar, donde ya se vuelve un trastorno dismórfico corporal que te hagas las operaciones que te hagas y ya no estás conforme con tu cuerpo. Y entonces empiezas a buscar y a buscar y es cuando son las tres o cuatro cirugías de mama. Hay pacientes que llegan con seis cirugías de liposucción, con la fibrosis tremenda y que se siguen y que se siguen viendo mal, que se siguen viendo... Exactamente, y se lo siguen haciendo constantemente. Claro. Y Alexa, tú que estás también involucrada en el medio artístico, ¿cuáles son los casos más fuertes que probablemente has presenciado? Claro. Bueno, yo creo que Liz Vega actualmente y Alejandra Guzmán me han impactado totalmente porque creo yo que eran unas bellezas, no necesitaban tanto y terminaron siendo otras y mal, porque a veces los cambios son para bien. Ellas, creo yo, que no les funcionaron. De las anteriores, mi querida Irma Serrano, ¿no? La pigresa. Sí, claro. Lynn May, pero parece ser que Lynn May trató de experimentar algo que tampoco le funcionó y bueno, hasta la fecha se sigue queriendo arreglar el rostro, pero sí son rostros que nos quedaron impactados para toda la vida, ¿no? Rostros que eran unos... ¿Qué le pasó a Lynn? A Lynn May, cuando tenía 22 años, que era cuando empezó como a triunfar en el medio, ella era como, bueno, su carita es como de chinita, entonces era muy lisa y le dijeron, te falta pómulo, ahí empezó, cuando te empiezan a decir, la nariz te la debes de hacer un poquito hacia arriba y eso, y le metieron una combinación de aceite de coche con agua y le dijeron que era colágeno y que le iban a quedar los pómulos y lo único que provocó es que los pómulos se le hicieran duros, prácticamente se le pudrió la piel por dentro, por eso está tan dura de la cara, aunque se haga cirugías o se tiene que raspar, lo que le pasa un poco a Alejandra Guzmán, se tiene que raspar, pero imagínate en la cara, no es lo mismo en una parte donde no se te ve que como decía Lin May, para sacarle esas bolas, pero le tendrían que dejar una cicatriz más grande, entonces, ¿qué quieres? O bolas o cicatriz, pero eso ya es un daño de hace 30 años. Yo creo que otro rostro es Merle Uribe, que era belleza y también otro error tremendo y su rostro... Hay unas que dicen que porque tuvieron un virus o una bacteria o un accidente como Carmen Campuzano y la realidad es que ni siquiera sabemos nosotros qué se habrán hecho, ¿no doctora? Sí, claro. Hay algo muy importante que es de notar que la medicina estética, la cirugía estética anteriormente no era tan segura, cuando empezó a surgir todo este movimiento no había productos seguros. Ahora, yo le digo a la gente por favor, con quien vaya tiene que pedir la etiqueta de lo que le están colocando y un manual. Si es un producto seguro te van a dar la etiqueta con permiso de las dependencias de salud y con todos los registros necesarios. No te dejes inyectar nada que tú no sepas de dónde proviene ni que te digan qué es. Y hay de cirujanos a cirujanos porque a mí también me consta con esto del medio artístico que hay cirujanos que van las artistas que ya se hicieron adictas y todavía no terminan de hacerse la cirugía cuando ya están haciendo la cita para decirle vengo el próximo mes para que ahora me arregle esto y el cirujano los que son buenos dicen espérate te tienes que esperar seis meses para ver cómo quedas y así pero hay otros que por dinero al cirujano le conviene porque además las cirugías son muy caras y también mucha perdón pero mucha ignorancia y falta de investigación y de profesionalismo por ejemplo quienes han estado al borde de la muerte Alejandra Guzmán Paola Durante con los llamados polímeros Exacto los polímeros no son seguros por favor se inventan muchos nombres para hacerles publicidad y para decir que son seguros no son seguros es un producto totalmente lesivo que tarde o temprano inclusive van a ocasionar hay registros científicos que te dicen que pueden pasar diez años y en diez años puedes estar tranquila como si nada y hasta en los diez años empiezas con problemas por los polímeros y también hay técnicas dentro de la medicina doctora Daisy como las que tú empleas que es sin sin abrir sin infiltración a lo mejor no meter tantos líquidos para evitar en medicina afortunadamente estamos en un siglo maravilloso donde la tecnología la innovación es demasiado rápido va a pasos agigantados eso nos permite tener seguridad eficacia y sobre todo en mi clínica tenemos aparatología que nos puede ayudar a mejorar cualquier tipo de flacidez tratar adiposidad localizada y tener resultados sin riesgos sin abrir ahorita hablaban de Liz Vega pero por ejemplo Liz Vega le hemos preguntado en alfombra roja tal cual a su cara le hemos dicho oye que sientes de que te comparan con el mismísimo Michael Jackson entonces ella dice me vale y que padre que me comparen así soy feliz y bueno hay que pensar si nosotros no le pagamos las cirugías cada quien es dueña de su cuerpo de su cara pues ahora sí que el que se meta pueda y quiera pues que lo haga y ya dependiendo de la persona digo yo oye pero también hay muchos charlatanes como Valentina Albornoz y como este Ángel del Villar ¿no? bueno el doctor Ángel del Villar pero por ejemplo hay muchas cirugías del doctor Ángel del Villar que si le resultaron bien porque él era especialista en lipos pero hay otras que le resultaron mal entonces pero él no es cirujano plástico no era médico general especial con una especialidad pero realmente no era es que te metas lo más importante es meterse a dirección general de profesiones donde tú puedes meter el nombre de tu médico y ahí salen las cédulas profesionales con las que cuenta si no está ahí y tiene que tener o sea más de una definitivamente porque cuando apareces solamente con una es médico general es la licenciatura a los siete años pero tienes que aparecer con la de la especialidad si tienes maestrías doctorados etc pero si es muy importante esta parte ¿no? viendo con un profesional muchas veces se van lamentablemente a lo más barato a lo económico aquí si tienes que gastar es tu físico es lo que yo no he entendido por ejemplo con las artistas o sea a lo mejor no lo dejas a nosotras que no tenemos esos alcances y dices bueno exacto vas pues vas a ir donde te alcance pero ellas y que no tengan esas precauciones que la doctora lo está indicando se me hace muy absurdo y que caigan en eso es lo que yo no entiendo yo entiendo que en ocasiones se hace un intercambio con algún médico para promocionarte pero ya al grado de Liz Vega de ver como le están de Niner que le están metiendo aquí la jeringa es demasiado grueso los polímeros que son para la gente que nos ve y como te lo presentan es plástico y te lo presentan en botellas que vienen etiquetados es lo que mencionaba hace rato tiene que ser todo producto seguro viene con un registro de COFEPRIS que dice SSA y un número si un medicamento un producto ácido hialurónico toxina botulínica que te van a colocar el médico está obligado y tú tienes el derecho de que le preguntes ¿me puedes enseñar la caja doctor? tiene registro ¿qué me vas a colocar? ¿me puedes regalar el código? y es muy importante porque ante cualquier adversidad tú tienes el código como médico tú hablas a la casa comercial y dices ¿sabes qué? tuve este percance revísenme el lote ahora en el caso Vicky representas a muchas artistas actrices cantantes ¿se vuelve una obsesión para ella? ¿cómo aconsejas tú en qué momento tienen que parar? lo que pasa es que yo ya siento que a veces en ocasiones ya es una enfermedad no sé creo que tiene nombre la enfermedad de las cirugías no te estoy diciendo que por ejemplo ya están haciéndose una cirugía en el quirófano y salen y ya están haciendo la cita porque quieren ahora me tiene que ayudar y me tiene que arreglar esto si se vuelve adictivo y es lo que le está pasando a Liz Vega que creo que ya lo está mencionando pero además a ella no le importa ella no le importa bueno pero si está mal pero si está mal al mundo nos podemos caer y le podemos decir que fea te ves Michael Jackson y ella te puede decir pues es mi cara es mi cuerpo es mi dinero porque no nos pide el cheque pero si estoy segura que se ve en el espejo y no se ve bien yo estoy segura pero se lo sigue haciendo entonces si se lo sigue haciendo te ves bien donde crees que te ves bien sí trastorno de dismórfico corporal donde tú te ves al espejo y puede ser que que no te veas bien y que quieras más o que unos labios por ejemplo llevo un punto donde le digo sabes que aquí todo es natural te voy a dejar unos labios bonitos con una proporción divina a tu rostro y hay pacientes que llegan y dicen es que yo los quiero más grandes y es que mira no te queda la proporción divina de tus labios no es así quiero más y quiero más y en ese ya es un trastorno porque ya se ve bien aunque los tenga demasiado grandes pero ya se ve muy bien también a Lorena Rezo le pasó que le necesitaban polímeros en los labios en el labio inferior pero ya en cinco ocasiones y se va a seguir operando ella así es para sacarlo porque hasta corrigen lo que entiendo es que el polímero se va metiendo entre las arterias las venas el hueso se va pegando ¿no? sí y puede migrar o sea lo podemos colocar en el pómulo y de repente puede migrar a lo mejor al mentón inclusive cuando se lo colocan en los glúteos migra hasta las pantorrillas es muy peligroso es algo que ya no podemos extraer del cuerpo ya que te lo colocaron ahí está puede ocasionar reacciones desde que la piel se ponga roja se inflame hasta que se hagan conejeras fístulas se le croce el caso de Alejandra Guzmán y de Paola Durante exactamente otra de las operaciones tan comunes ¿no? es ahora de las pompis que pueden quedar muy mal o es que a mí a mí fíjate que no me convence nadie que se las ha hecho nadie ok bueno tenemos hablando de glúteos la tecnología más innovadora que existe hasta hoy es electromagnetismo que genera 20 mil contracciones y ahora te genera músculo pero sin que te infiltren nada solamente te va a generar músculo sin que te inyecten y que te abran nada es no doloroso no invasivo te genera músculo y te va a disminuir la flacidez y a dar tonificación ¿cómo se llama eso? energía electromagnética focalizada ¿el equipo cómo? sí no 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 es por saber la técnica la técnica oye con esto aclaramos algo que no hay mujeres este feas sino maridos pobres imagínate malos cirujanos que no son en verdad cirujanos por ejemplo hay muchas que se operan y las hemos visto se operan se transforman pero se transforman en bien ¿no? en bonitas digamos oye te cambiaron completamente pero quedaste muy bien y otras que te cambiaron pero hoy eres otra entonces yo creo que esta depende de cada quien o sea yo quiero ser como Mónica Noguera yo yo Alexa quiero ser como Mónica Noguera pues no o sea no lo vas a lograr y te vas a deformar y no lo vas a lograr o sea yo creo que es la conciencia de cada quien ¿no? oye o el rostro de Susana Dosamantes que por ejemplo ella ella nos dice no me he tocado la cara nunca me he hecho una cirugía la ves y le crees pero hay personas también artistas cuántas veces que hemos entrevistado oye ¿te has hecho alguna cirugía? nunca la de la nariz bueno y tienen no bueno todos y no digo que cada quien también no tiene pero luego luego las prótesis que se ponen se rompen ¿no? por ejemplo supe que a Pati Navidad se le rompió una prótesis le explotó y a Lucía Méndez me parece que un pómulo la explotó al abrazarla no no eso yo creo que eso es uno de los mitos que se manejan en medio de Lucía pero no de eso del pómulo y que le explotó es Lucía Méndez todo el mundo lo hubiera sabido no bueno en la época que estuvo como retirada como tres meses que no salió a ningún lado no le pasó eso no yo te puedo decir que eso sí no yo creo que eso fue un rollo pero explotan o no explotan se rompen se rompen si se rompen traen una cubierta y se pueden romper y lo bueno de los implantes ahora como decía es que ya no se sale totalmente líquido sino se mantiene todavía en su bolsa pero a través de estudios se puede hacer el diagnóstico de que una prótesis se rompió poder sacarla y colocar una nueva y luego hay enfermas como Sabrina ¿no? sí yo creo que es el caso de Sabrina y respetándola completamente sus decisiones pero es que ya es preocupante ¿no? la cantidad de busto que pueda tener ¿cuál es el límite? no hay límite para ello no hay límite cuando ya el paciente uno como médico identifica al paciente ¿no? es tengo ansiedad te lleva a depresión a problemas nutricionales también a trastornos nutricionales por eso existe la anorexia la bulimia y tenemos que aprender los médicos sobre todo tenemos que tener ese tacto para decirle al paciente ¿sabes qué? antes de tu cirugía o antes del procedimiento necesito una valoración psicológica y que el paciente en ese momento entienda entienda a su médico y que sepa que es por su bien que quiere una valoración tienes un trastorno o tienes depresión ansiedad no aceptas tu cuerpo primero vamos a tratar eso porque si no ninguna cirugía te va a llenar ahora por ejemplo vemos mucho el caso y las críticas que están contra Alejandra Guzmán que por qué sube esas fotos tan horribles que su cara que a cara lavada que por lo menos se ponga lentes yo creo que después de lo que le pasó a Alejandra Guzmán que literal estuvo al borde de la muerte o sea ella murió y no se enteró o sea ya después de eso tú crees que le van a importar si estuvo entre la vida y la muerte tantas operaciones que le digan fea deforme pero no es eso sigue saliendo yo creo que el punto es que le quedó mal que es que si no vamos no escarmentó no sé con quién fue otra vez pero no se lo hicieron bien yo me quiero imaginar doctora es que no sé si yo me quiero cirugiar la cara y decir a ver sabes que no me gusta mi nariz o quiero el ojo así como yo me quiero imaginar que hay como una computadora y me mueven el ojo para donde yo quiero y la boca sí y ahí te vas a ver si realmente lo que te van a hacer te va a ayudar o mejor quédate como estás no le importa si no saliera a cara lavada ni saliera cada vez que subo una foto se hace viral y todos los comentarios prácticamente son negativos y sigue subiendo yo creo que una computadora queda de una manera y la vida real queda de otra manera ¿no? pero ya te das una idea si te conviene es aproximado nada más lo más importante es que sea lo más natural posible en la clínica lo que hago es manejamos proporciones divinas y lo que corresponde a tu cara y a tu cuerpo y a tu cuerpo también porque si no vas a dejar de ser tú o te vas a ver irreal claro unos pómulos así de grandes que cuando te rías parezcas ardilla no es natural ahorita están las técnicas de M-D-Coins que son ya puntos específicos en el rostro ya no llenamos la cara de ácido hialurónico como antes ahora son puntos específicos para generar lifting y colocar la cantidad que es mínima donde se requiere perfecto pues muchísimas gracias 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 por acompañarnos en esta mesa Vicky gracias más adelante le preguntamos de manera frontal a Niurka hubo recalentado entre Juanito Osorio cuando él estaba a un casado con esto regresamos en este viernes de primera mano oiga pues seguimos oiga pues seguimos con Niurka y de primera mano le preguntamos de manera frontal si o no Juan Osorio y ella se dieron un recalentadito cuando el productor estaba casado con Emiré adverso lo que nos contestó lo que nos contestó vea fue el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba cuando nace en la vedette cantante bailarina y actriz Niurka Marcos desde temprana edad mostró su inquietud por los escenarios inició en la Escuela Nacional Circense en su natal Cuba para después abandonar su país y comenzar a escribir una nueva historia en México ingresó a las filas del Centro Nocturno Tropicana de Mérida Yucatán lugar donde demostró su talento nato para el baile años más tarde la televisión la vio nacer en su faceta como conductora al lado de Marcos Valdés dando paso a sus primeras participaciones en melodramas como Vivo por Elena Nunca te olvidaré Tres mujeres La fea más bella Fuego en la sangre entre otras Si me quedo En teatro Niurka saltó a la fama con la obra aventurera comenzó a posicionar su nombre en el gusto del público Su estilo único e irreverente la posicionaron como una de las mujeres más polémicas del momento Que Rico Mambo El Show de Niurka México Baila Soy Tu Doble y Rica Famosa Latina también han sumado a su exitosa carrera Hoy está en nuestro foro para promocionar su obra teatral Lo Amo pero es un imbécil y la recibimos de primera mano Bienvenida Sigo intacta ¿Qué tal mamá New? A ver, a ver, a ver mami, ¿qué significa ser intacta, mamá? ¿Qué es intacta, Niurka? A ver, platícanos Sigo intacta así de perra como las imágenes que cogieron gracias a la producción Se nota que todos son hombres y que me quieren comer Pusieron una producción ahí en el video Pásenme ese video para que yo lo suba a mis redes sociales ¿Qué perra? ¿Qué perra me veo? Y además todos mis bebe newses me hacen unos videos de mamá de con mis bebés con Emilio estábamos hablando de Emilio Ay, mi hijo me tiene así con la baba todo el tiempo Mira, yo Guapo tu hijo, eh Muy guapo Yo le decía a Niurka ahorita Emilio lo conocemos todos desde la panza de Niurka Lo hemos visto al chavo crecer Lo veo tan centrado tan educado tan tan congruente y tan tan exitoso me da mucho gusto Yo estoy orgullosa Mira, en casa con que haya una loca es suficiente Entonces la única que puede ser loca en mi casa soy yo porque de esa manera es que hemos tragado hasta ahorita gracias a Dios bendito sea Dios Ah, bueno desde que me tocó empezar a ser loca ¿verdad? porque antes tampoco era loca ¿Cuándo empezaste a ser loca? Ay, ya quieres que te dé historia Cuando me separé de Juan se armó el vuelve la cocha en la farándula la industria se volteó de cabeza y apareció la Kimba Es que sí estuvo muy fuerte Bueno, I'm sorry for everybody caballeros ahora somos muy buenos amiguitos No, pero sí estuvo muy cañón reconozcamos las cosas Claro, pero si nada todo lo que yo hago está cañón Sí Sí te fue muy mal New York con tu romance con Bobby después de Juan Osorio Sí te fue muy mal ¿no? No, fue después fue durante acuérdate que yo Engañó a Juan con Bobby para que seamos claros ¿no? Y los medios te estupieron pero como ya nos iba mal pues yo mientras se resolvía el pedo me empecé a entretener ¿verdad? Ay sí porque no tengo tiempo para perder ¿Por qué él veía a López Dóriga? Una de las cosas se estaba comiendo una mulata veracruzana Sí se comió varias lo que pasa aquí en México somos tan machistas somos porque el hombre que hay en mí también lo es Entonces aquí en México somos tan machistas que si los hombres resbalan con la cacara de plátano muy machos si las mujeres nos sentamos sobre el plátano somos muy putas Claro Sí totalmente de acuerdo A mí New York ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, claro Por supuesto De eso se trata mi obra nueva que la amo A ver, platícanos Lo amo pero es imbécil Oye, espérate ahorita vamos con eso ahorita vamos con eso Déjame retroceder unos añitos Vale Todos los cambios Hijo de tu madre que tú te sabes todo mi itinerario Todos los cambios que hemos visto en New York Un día todavía me sorprendió más porque estábamos bien peleados muchas de las veces Hemos peleado como 10 veces Nosotros nos hemos peleado cada año nos peleamos un ratico Pero se reconcilia Me ha metado la madre Me ha metado O sea, nos hemos ya sabrás Un día estábamos muy peleados y vamos coincidiendo en una fiesta en Puerto Rico No es cierto en un programa de televisión y luego en una fiesta ¿Te acordarás? Hicimos juntos un programa Y New York estaba rapada ¿Por qué te habías rapado? Porque no me acuerdo si fue No, eso fue cuando me hice santo porque antes después me rapé por la obra por las arpías Ajá Rapada Entonces me voy encontrando a New York rapada pelona y ahí nos reconcilamos ¿Te acordarás, amiga? Me veía perra parecía un Oye, New York pero no lo reclamaste Parecía la cabeza de un tan bello los peones son tan bellos Ay, yo amo los penes La chocha es la que fea Ay, la chochita que fea Así está Parece que siempre se enoja el cuerpo Por eso yo me prepio el fundillo y después la jeta me ha cuando lo necesite todavía no Vean 52 años voy a cumplir Chéquense Millennial que veo muchas caras jóvenes ahí No soy una mujer de 52 años bella Sí, no, claro O me empiezo a quitar el trapo aquí ahorita mismo Eh, eh, eh Lo dudaron Lo dudaron, ¿verdad? No, no es que lo duden es que tienen miedo que el jefe lo regañe Oye Jefe, jefe Allá en cabina Aquí está la jefa Ay, es mujer Ah, no, las mujeres cuando son jefas son más Oye, a ver ¿Sí o no, mima? ¿Ya te operaste? ¿Qué te operaste? Yo el chocho ¿Qué dijiste? Porque estaba así como dejándose de... ¿Rejuvenecimiento? ¿Vaginal? Vaginal ¿O qué es rejuvenecimiento? No, mira, tú sabes el trabajo que a mí me costó abrir el hoyo ese, no No, es el hoyito está intacto Entonces, ¿qué te operaste? El rostro de mi chochita que estaba así como que... Los labios Raro, así como que... Y le dije no, mija tú tienes que estar bonita cuando tú y yo hablamos por el espejo así así yo te tengo que ver linda no tan fea no, mija porque va a espantar a los chamacos Oye, Yurka ¿Cuántas veces has hecho por ejemplo desnudos para revistas? Pues la primera la hice intenté hacerlo en Mérida para un amigo productor pero como éramos de bajo perfil desconocido del mundo o sea famosa local Ajá Entonces ahí quedaron las fotos Cuando empecé con Juan que me separé de él el muy hijo de la... Sacó la foto como si yo estaba haciendo pornografía Sí se sumó a la lucha de Juan para destruirme Ajá que fue el primer tople que hice eso sí cuando mostré las fotos y Juan era el productor ahí sí estaba autorizado ahí sí no era p***ería ahí sí era todo artístico ¿Sí o no? Y justificado Y justificado Y cobraste bien Yurka en cada desnudo Ah, claro yo siempre sobre todo cuando hice ese calendario con Juan porque Juan se encargaba de que yo ganara bien claro porque lo dividíamos Ah, ¿no era todo para ti? Ah, claro que no si él trabaja tienes que cobrar mí o no Yo soy una persona consciente ¿Era tu manager? Él No, ya no ¿Era? Sí, era mi manager en ese momento No, no yo reparto el pastel yo no soy egoísta Y hablando de Juan Yurka Y después las doble voy y después este el que hice con Bobby que lo puse en cuatro patas ¿te acuerdas? Sí, cómo no Bueno, según yo éramos dos felinos Según yo me hice la chaqueta mental que éramos dos felinos pero cuando lo vi en cuatro patas dije Ay, Dios mío ¿qué hice? Pobre hombre Y estoy haciéndome caso tan bobo Oye Oye, Nurka y tu vida sentimental ha ido de altibajos ¿no? Porque después Bobby Larris y después Yanitzan había uno que te tenía el tanque lleno Por favor la productora munclosó aquí este gesto Yanitzan no lo podemos olvidar Yanitzan es el que te tenía el tanque lleno No, no, no No, no Escúchame lo que yo te voy a decir a ti Yo estoy de carita lavada Ve que bella soy Gracias por la productora que me hace caso Ve 52 años que lo solo pedí para mostrarle lo perra y lo bella que soy En fin El punto es este Ay, espérate que ya me dio calor Oye Espérate ¿Qué me preguntaste? Uy, morales No No todo lo que brille es oro Ni todo lo que ves en lo que es No, mío Yo tengo una vida privada Yo tengo un nicho Pero siéntate Espérate que me estoy fuera Yo aquí te la guardo Oye que ya me dio calor Solamente Niurka se atreve a venir vestida de blanco y con ese cuerpo Porque soy santera mía La santera no vestimos de blanco para espantar la mala energía y como este yo no a cada rato Yo vengo vestida de blanco para cualquier mala leche que me quiera echar Mira Vaya, vaya Porque no sabemos en qué mood terminemos la entrevista Síguele Claro, yo puedo terminar arriba de ti moviéndome rico Ay Ya lo hizo una vez Así que Sí, claro Nos tiramos para atrás de un sillón como este Ay, Dios mío Su mujer entiende que yo soy una de las locuras que no veo Ella sabe que yo estoy loca Bueno, él cuando me conviene Este ¿Por dónde íbamos de la plática? Porque tenemos como cinco pláticas a la vez De tus amores Ah, no, mío, no Eso Que no todo lo que se ve es lo que es No, mío, no Yo creo que los amores más importantes que pueden haber en la vida de una mujer son los hombres que se quedan que logran este cautivar Yo siempre he dicho que Juan es un excelente seductor Yo creo que sí Porque todo el mundo dice Ay, qué feo y lo que sea pero todas las mujeres que tiene son muy bonitas y los hijos que tiene son lindos Entonces o sus genes están muy bonitas o tiene en su árbol genealógico para allá atrás tiene mucha persona linda porque todos sus hijos los hijos de Juan todos son bellos Oye A ver, Nurca que si mientras tu ex Juan Osorio estaba casado con Emirate te lo echaste, amiga No 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 estaba casado Estaba en el proceso cuando estábamos grabando el final de la de la novela ¿Cuál fue? Que yo me fui para allá para Huatulco ¿No? Ajá Este Y tú fuiste el primer chismoso que dijiste Nurca se comió a Juan ¿Mentí? No No Velo de novia fue cuando yo me comí a Bobby Ajá Bobby Entonces fue la de Ay, tan puto Este niño que retenga la información Si no sabe nada No lo hagas caso Si tan bobo Entonces El punto es que ahí esa noche dijiste en tu programa el día siguiente me acabo de enterar que Juanito Osorio se comió a Nurca que se quedó ahí Que pernoctaron juntos Bueno, eso se escucha muy nice pero me lo Sí, porque eso de pernoctar qué incomodidad decir esa pernocta me imagínate pues no Oye Nurca actualmente llevas una muy buena relación con Juan ¿Hoy en día sigue habiendo intimidad entre ustedes o ya no? No, yo lo amenazo diario con que me lo voy a comer ¿Y qué te dice él? Pues que sí Me dice que sí Bueno, cada vez que le pido así como un favor me dice me debes una me debes dos me debes tres me debes cuatro le debo como cinco o seis a costones ¿Ah sí? Ándale Me los cobra y a mí me encanta Oye Nurca ¿Estás de acuerdo? Yo ya fuera máscaras que Pero cuando yo he tenido más No, pero señora productora hágame favor y llame la atención a que a su conductor estrella no Cuando yo he tenido máscaras y ni maquillaje Hazme caso Hazme caso ¿Quién es el artista más honesta que tú has conocido? ¿Emilette? No Era una mala persona Ella una bruja era una perra ¿Sí o no? Claro Lo primero que hizo fue alejar a la familia de Juan Ya Alejó a Emilio de su papá ¿Sí o no? A todos los hijos que ella pudo alejar que alcanzó a tener el poder de alejarlo Salvo Miriam y en paz de canse mi Juanito también que se nos fue porque trabajaban con Juan en la oficina pero a todos los demás ella trataba de alejarlo Una Sara Salazar cualquiera A Emilio lo alejó más porque ella sabía que yo soy el coco de Juan Ella sabe que yo soy el amor de la vida de ese hombre que él se la comía de noche pero cerraba los ojos y pensaba que era yo Sí mamita Sí mamita Sí Así como yo cierro los ojos y me creo que es alguien ¿Quién? Le iba a decir una ¿Quién? No porque eso está muy promiscuo Y háganos con Alineurka Claro pero tú ¿Tú crees que esta felicidad que yo tengo con 52 años esta belleza es el que te quisites tengo que si no esto ¿Quién lo hidrata? ¿Y Juan no se pone celoso cuando te ve con un galán nuevo No porque yo le doy permiso a que él se coma a esas que andan por las nalguitas que tienen por ahí O sea ustedes van a ser amantes forever Las nalguitas que quieren novela Yo no soy celosa van a ser amantes para siempre Somos no van somos grandes amantes desde que nos conocimos porque él es un gran seductor y yo soy una mujer muy hermosamente perfecta inteligente y súper perra Eres inteligente hasta sabes cuándo hablar y de quién hablar y de quién no hablar también ¿Qué sientes cuando te quieren utilizar para agarrar publicidad de otros artistas? Me dejo si vale la pena o si me cae bien Ok O sea si vale la pena de beneficio para mí Esta es mi cámara que el pobrecito está sufriendo pero en esta cámara me veo más grande y me veo más linda entonces ahí me vale madre la cámara que me pusiste Esta aquí es donde yo me veo El punto es que ya voy a hablar para tu cámara mi amor porque este niño parece ventríloco ahí parado haciéndome tan bello te voy a apretar rico para que te quede contento ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Que yo qué? Que ha sido muy inteligente también en saber hablar y no hablar de varios artistas que luego te quieren colgar de ti No yo cuando me conviene a mí primero que nada cuando me conviene a mí coopero o coopera o cuello O coopelo o cuello Exacto porque hay que seguir avanzando en la vida Uno Dos Cuando no voy a recibir ningún beneficio pero la persona me cae bien también le regalo porque yo tengo mucho talento de sobra puedo regalar pero cuando es alguien así que nada más quiere colgarse que tiene mala vibra mala leche y que deja el perro mal que no tarda en cobrar el karma con ese desgraciado ¿Qué onda con Liz Vega? ¿Cómo ves lo que está pasando? Yo me eché para acá A ver a ver porque tú de repente en una entrevista dijiste que No de repente cuando me preguntan Gus si tú me preguntas yo contesto y me enseñaron que se hizo unos horrores en la cara así con unas rayas aquí y una bemba así Una bemba Igual que Ninel Conde No, todavía Ninel se ve bonita Liz de un se destruyó el rostro Bueno, pero de un de un de una intención se destruyó la jeta ¿Qué siento? Lástima ajena pena ajena ¿Cómo te puedes destruir la cara si tienes 10 años más chica que yo? Más o menos ¿verdad, Dani? Sí, más o menos Más o menos Más o menos 10 años No, yo tengo voy a cumplir 52 Liz debe tener ¿Cómo qué? Dijo que tiene 42 42 42, sí 42 años 10 años menos y veme qué belleza de mujer Ustedes se llevaban Siempre nos hemos llevado y nos seguimos llevando y ella no se puede enojar porque yo diga esto porque le estoy dando un consejo y si me pregunta ¿pero por qué me lo das así en cadena internacional? O sea porque tú enseñaste la jeta en cadena internacional güey y te operaste en cadena internacional y hablaste de tus vanidades en cadena internacional y te ponen los pinches lentes de eso de de ¿Cómo se llama? No que esa estaba otra que está peor ya no sabe que meterse hasta la cal de la pared bueno el caso es que se ponen unos lentes de este tamaño que le tapa toda la jeta ¿para qué te operas? ¿para taparte? yo no entiendo eso están como la gata de menchora si se la meten grito y se la sacan lloran defínate que quieres en la jeta chingado mejor opérense el fundillo para cuando le caiga la depresión dejen de estar destruyendo la jeta la otra madre se inyecta toda la cara ¿cuál? ¿cuál? ni en él no viste el video así calamaro decían que era calamaro ¿qué es el calamaro? donde se le quita es que hay unos meros en donde yo tengo todas las fotos ahí los videos ahí guardados para yo saber lo que no debo de hacer nunca en mi vida cuando yo quiera saber lo que no debo hacer voy a repetir veo ese video otra vez lo veo y otra vez lo veo y la foto de Liz Vega y todo antes de ir con mi cirugano de vanidad veo a estas para yo saber qué es lo que no tengo que hacer ¿qué te has operado? la chocha ¿y qué más? la lipectomía de aquí de cuando Emilio cuando perdón cuando Kiko nació que su papá me hizo le dijo al doctor que me hiciera la herida así entonces me hicieron una semilipectomía donde me bajaron esto o sea de lipectomía te jalaron la piel te retiraron para quitar el verdugón de la cesárea atravesada cortan pie y también bubi y teta tres veces una para tener porque tenía dos huevos pero fritos para tener aunque sea no era de no bubi que no llena una mano no es bubi es grano bueno yo no tenía ni grano madre santa ok luego la segunda y después esa fue la primera la segunda fue ya para presumir cuando llegué acá cuando Juan me trajo a la casa grande y después de parir Emilio como yo a mis hijos les di los cinco meses de chichi de pecho entonces la teta hizo así y se cayó como unos no como un centímetro y medio se cayeron entonces yo aproveché la caída y llamé a mi cirujano y le dije que tal y el dijo tengo una protesía y pase enseñar si fueran mía las pagaste ¿no? bueno si las pagué pero son silicón toca oye pero después primero decías que no tenías mucha bubi ahorita que si no te dan dolores de espalda no pero yo mis tetas son así como que mis doctores o sea mis cirujanos cada vez que va a hacerme bubi o hacer cualquier detalle de mi cuerpo cuidar o limpiar o masaje o lo que sea ve en la ¿cómo se llama eso? la gráfica que es lo que le conviene a mi tipo de estatura a mi complexión y todo para que yo me vea orgánica entonces como yo soy nalgona unas buenas nalgas con unas buenas tetas ahora hay un equilibrio cuando no tenía que era un par de huevos pero fritos me iba de para atrás o sea ya estás balanceada ya estás balanceada fue broma lo de oye si es que yo amo el gremio pero se lo hicimos de otro lado que dio el otro lado yo soy como un con tetas impresionante yo debía haber nació pájara ay como me gusta el jundillo del hombre en serio tenemos tanto que platicar uno no se vitamina se deprimen por eso todas estas viejas estas viejas locas que se deprimen y van para el kilófano y se empiezan a tirar la cara y hacerse es que no tienen una cosa rica para gozar o sea todo se reduce eso si yo pudiera cortársela y desechar lo otro y llevar mesa pero no puedo si se la corto pues ya no vale ya no sirve no funciona oye estás los jueves pero además estás teniendo aquí importante con la semecienta si por estados unidos y además el éxito gracias a mi producción linda a mi compañero precioso de la semecienta que hoy fuimos a buscar la visa por segunda vez para seguir la gira porque esto piqui se extiende pero además nos vamos a seguir también con lo amo pero es imbécil y el éxito de alma de ángel caballero felicítenme no se han ha tenido un éxito garrafa alma de ángel que ya se fue para estados unidos para univision ay que bueno felicidad madre estoy orgulloso no solamente de ti de tu carrera de lo que has formado de todos los años que has vivido de cada enseñanza que me das a diario de cada regaño la amo con todo mi corazón me da mucho orgullo ver que está haciendo lo que ama verla tan feliz ver que se siga o sea que a pesar de toda la trayectoria que tiene se sigue poniendo nerviosa subirse al escenario eso es amor amor al arte amor a lo que hace a mi es un honor y un placer estar aquí apoyándote ahorita que pasemos a verte sé que la vas a romper como siempre gracias por siempre apoyarnos ser nuestra madre y este mucha esa es la otra niurca la niurca sensible la niurca tierna la niurca mamá la niurca protectora la leona que le tocan el corazón y que sus hijos la adoran y la aman porque te la has partido tan bodo me hiciste llorar porque te la has partido de niurca porque eres una eres una hembra que defiende a sus cachorros contra todos contra quien sea y sobre quien sea gracias por estar aquí niurca vayan al teatro que hermosa oye pero la verdad es que felicidades porque has sido una muy buena mamá tienes muy buenos hijos y ahí se ve que ya hueles a suegra hueles a todo ay ya yo quiero ser abuela hace rato pero mis hijos me dicen como los eduqué también me dicen no mamá como que entonces ya me adopté a una perrita se llama Samay para que me haga abuela la perra fíjate que hasta las mujeres los seres humanos más fuertes más recios tienen una parte sensible una parte muy humana y niurca dentro de ese caparazón de mujer ruda mujer mala y demás es una gran mujer ay si maravillosa muy inteligente muy trabajadora que bonito la blaste gusta niurca fíjate se sensibilizó mucho con los hijos imagínate como no tenemos muchos años de conocernos niurca y este que les habla gracias niurca por venir gracias por la confianza y gracias a usted por acompañarnos a lo largo de tres años y medio que llevamos al aire en este viernes santo de cara a un fin de semana que teóricamente debe ser de recogimiento las condiciones de salud de sanidad no son las óptimas para estar en la calle para estar vacacionando y además las condiciones desde el punto de vista espiritual es para estar tranquilos les mandamos un cariñoso abrazo esperando que estén bien y en paz con ustedes en salud con usted y con su familia Mish buenas tardes buenas tardes gracias buen fin de semana gracias gracias